Es un plan que hemos denominado Plan de Emilia Alejandro, con unas expresiones que si quisieran nos matan, nos están matando, nos violan. Nuestras pequeñas dudas parecen no importar a nada. Los adultos hablan de protegernos, pero hemos llegado al límite tan terrible de tener nosotros, niños y niñas, que protegernos de los adultos. De los adultos, quienes debieran ser los encargados de velar por nuestra dignidad y nuestro bienestar. ¿Qué pasa con nuestra sociedad? ¿Dónde ha quedado enterrado el amor, el respeto a la vida? ¿Qué nos pasa cuando convertimos a nuestros niños y niñas en un vulgar, en una vulgar mercancía que se usa, se viola y siempre? No tenemos que ser para nuestros niños y para nuestros adultos. Señor gobernador, a nombre de toda la comunidad lojana, quiero hacer la entrega de este Juan Emilia Alejandro y estaremos haciendo la veeduría de ver qué proyectos se hacen en beneficio de la niñez y las mujeres. Muchas gracias por acogernos y aquí tiene el saludo de toda la comunidad. Gracias. 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 Gracias.